Saludos. Pasan y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. El capítulo número 37. De la serie. Broma inocente. Los agentes Uzumaki y Uchiha. Donde seremos testigos del matrimonio de Sakura y Sasuke. Pero sin más disfruten del vídeo. ¿Te ves como una princesa? Sí. Alguien está esperando por ti Sakura. Oh. Estoy tan nerviosa. No, 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 no. No, 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 no. Sasuke es muy afortunado de tenerte. La ceremonia comenzará en unos minutos. Ya casi estamos ahí. Sasuke. Ya es hora. Sí. Ellos están finalmente aquí. Te ves maravillosa Sakura. Queridos hermanos. Estamos aquí reunidos para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio. Empecemos. Sakura Haruno. ¿Aceptas a Sasuke Uchiha como tu esposo? Para tener y mantener desde este día en adelante. Para bien o para mal. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Para amar y respetar. Desde este día hasta que la muerte los separe. ¿Aceptas a Sasuke? Sí. Acepto. ¿Puedes besar a la novia? ¿Puedes besar a la novia? ¿Asociación de los varme antiguos? Acero a la novia? No. 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 La novia Ni Magnusal. именно que lainchilla. No. 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 Ahora estamos juntos. Para siempre. Están hechos el uno para el otro. Desearía que vieron esto mamá. Papá. Papá. Un plato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.